Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Earth Estoy nuevamente en el laboratorio, el día de ayer había hecho el modo normal, el modo protocolo y conseguí las 50 tarjetas de cada uno de los sectores para poder abrir los cofres pero mientras tanto les voy a mostrar un poquito cual ha sido el progreso mío aquí empezando por todas las amenazas y todas las ventajas que tengo estas las he ido obteniendo con la reputación de Eva tengo este de confianza que te da un poco más de daño mata gigantes que lo utilizaba antes, tareas de limpieza lo usé una sola vez antes para conseguir más tarjetas en el sector B solía ocupar esta de tesoro pero ahora que tengo otras también ya la he descartado la tengo por ahí olvidada y esta es la última que me había salido, esta de piel gruesa que ahora por fin sí o sí siempre voy a poder hacer el laboratorio con un mix de armas de cuerpo a cuerpo y de fuego porque esa te bloquea la amenaza que hace que las armas de cuerpo inflinjan solamente el 50% de daño a los enemigos entonces genial, esa va a ir siempre ahí fijo salvo para el modo protocolo aunque no estoy seguro si es que se le puede cambiar o no pues en mi caso ya no me deja porque ya había acabado los dos modos entonces es eso, por acá tengo también mi granja de algas que me costó mucho tiempo poder hacerla se ve muy bonita la verdad, me gusta este sector aquí y bueno casi siempre tengo haciéndose algas allí para los reactores ahora voy a tratar de ser un poco más activo sobre todo en el modo protocolo para poder subir la reputación y este es el cadáver que siempre tengo aquí para no estar regresando tanto a la base porque aquí se necesita estar yendo y viniendo yendo y viniendo y además que también no tengo en donde poner tanta ropa y mi reputación con Eva quiero tratar de llegar al nivel 50 obviamente pero lo más pronto sería ese nivel 40 para obtener el armario de medicina y guardar un pocotón de botiquines y ahí vienen destinados exclusivamente ahí la mayoría entonces por eso quiero tratar de hacer un poco más seguido y el estilo Sigma también lo había visto ese traje que no me gusta tanto pero esta está bien y bueno por acá también está el conserje que para que le salga este conserje comerciante hay que terminar de matarle al jefe del sector B2 entonces ahí se desbloquea él te permite hacer tradeos te puede dar alguna cosa interesante yo normalmente suelo ocupar 5 moneditas que está bien la verdad ahora creo que me había llevado tarjetas porque armas ya si tenía un poco y ahora si vamos a ver voy a abrir todos primero y luego vamos a ir viendo de uno en uno obviamente la recompensa mejor está en el A más y B más pero el resto también es bueno aquí me tocó lo peorcito pero en traje porque es el NBQ que no lo he usado nunca pero me dio 3 armas Genesis que está muy bien puede salir aquí un traje NBQ o un traje táctico pero 3 armas Genesis se agradece es lo más que pueden salir de armas y todas fueron Genesis acá en el B es un traje SWAT dos armas Genesis también más una mina granadas las chapas 50 en este 50 en el otro y ahora 100 ahí un AK-47 más dos neutralizadores esas ampollas antirradiación son más inútiles que no sé qué la verdad no sirven para nada y menos aquí no sé por qué ahora en el A más un traje NBQ este tampoco le he usado más dos armas Genesis una AK-47 una mini UCI filtros algunas cosas útiles también 150 chapas que es bastante también catalizadores para hacer algas y este es el mejor 5 armas de las cuales 3 me salieron Genesis 2 ultimatums por eso me estaba gastando de hecho me gasté ya muchos en el búnker alfa pero no hice video un ecualizador más granadas más minas más chapas compuestos de carbono piezas de fábrica este es un cofre muy bueno la verdad todos de hecho la mayoría al menos si es que te sale el NBQ se puede utilizar para obtener plomo y bueno espero les haya gustado los que no sepan que es lo que dan los cofres yo me despido nos estaremos viendo en una próxima ocasión hasta pronto chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!